Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Calmando la tiroides Hashimoto! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero hablarte hoy de cómo calmar una tiroides con síndrome Hashimoto que está muy inflamada, para la cual muchas veces los médicos no tienen solución. En la práctica, dentro de los centros NaturalSlim, donde trabajo con miles de personas semanalmente ayudándolos en distintos países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, ya mismo en Guatemala, en España y demás, pues nos llegan muchas personas con problemas de obesidad y muchas de ellas tienen problemas de tiroides y algunas de ellas tienen el problema más serio que es el de Hashimoto. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo ¿no? Las epidemias de problemas de tiroides están acabando, están acabando con el planeta ¿no? Se estima que más de la mitad de toda la población del mundo adulta tiene alguno que otro problema de tiroides, ya sea que la tiene muy lenta, demasiado hipertiroides que es muy rápida, la tiene inflamada, es común ver a las personas que se quejan de que tienen nódulos en la tiroides y demás. Ahora, dentro de todas las personas que tienen problemas con la tiroides, los más afectados pues son aquellos que tienen la tiroides inflamada con la condición que llaman Hashimoto. Hashimoto lleva el nombre del doctor japonés que primero describió esa condición ¿no? Encontró que las personas que tienen esa condición inflamatoria de la tiroides pues tienen anticuerpos. Anticuerpos son sustancias, proteínas que hace el cuerpo mismo, donde básicamente el sistema inmune del cuerpo está atacando la tiroides y básicamente el mismo sistema inmune de su cuerpo destroza la tiroides, la daña. Así que la persona termina, pasa de tener Hashimoto muchas veces a tener o un cáncer o unos nódulos gigantes, el médico entonces quiere hacerle biopsia y todo ese tipo de cosas. En episodios anteriores en MetabolismoTV hemos compartido con ustedes que técnicas he descubierto dentro de los centros NaturalSleep, porque trabajo con miles de personas semanalmente, que funcionan para tranquilizar la tiroides, sobre todo cuando tienes Hashimoto ¿no? Una principal, principal de todas es que hay que trabajar con el tema de sistema nervioso ¿ok? Como todo en el cuerpo es controlado por el sistema nervioso, todo en el metabolismo es controlado por el sistema nervioso, cuando ese sistema nervioso que nosotros lo dividimos entre excitado y pasivo, que es lo que los médicos comúnmente llaman sistema simpático y parasimpático, pues los casos de Hashimoto, todos hasta donde he visto en estos 20 años o más que llevo haciendo esto, todos son del sistema nervioso excitado, o sea son personas que tienen el sistema alterado y el cuerpo está así listo para pelear o correr. He dicho en ocasiones anteriores que el sistema nervioso excitado cuando está muy excitado es como si fuera un perro rabioso, no se puede dialogar con él, no se puede tranquilizar fácilmente, es algo que básicamente afecta todo, la circulación, la desintoxicación, la digestión, la calidad del sueño, la persona empieza a tener dolores por la espalda y demás, pero ¿Qué pasa?, si uno logra tranquilizar el sistema nervioso, pues automáticamente Hashimoto se tranquiliza y eso es algo que he observado en miles de casos, porque hemos trabajado con miles de casos de personas que venían con tiroiditis, tiroiditis quiere decir, itis quiere decir inflamación, así que tiroiditis quiere decir inflamación de la tiroides, tiroiditis Hashimoto, donde ya el médico le dijo mira tienes Hashimoto, que quiere decir que tienes esos anticuerpos ya, donde básicamente el sistema inmune de tu cuerpo, por las razones que la ciencia desconoce, la medicina desconoce, está atacando la tiroides y la está destruyendo, porque el sistema inmune si ataca una bacteria o ataca un virus, pues tiene su propia forma de destruir ese organismo que está atacando el cuerpo, pero cuando ataca los propios tejidos se llama entonces una enfermedad autoinmune. Hashimoto es una enfermedad autoinmune, donde el sistema inmune se ataca el mismo, está atacando la tiroides y nadie hasta ahora ha sabido por qué. Ahora, ¿Qué hemos visto para tranquilizar una condición de Hashimoto? Hemos visto que si tú tomas todas las medidas para tranquilizar el sistema nervioso, pues vas a mejorar el sueño, vas a digerir mejor, pero sobre todo Hashimoto nervioso empieza a reducirse. Es imposible que no se empiece a reducir el ataque del sistema inmune si tú aplicas todo lo que te enseña MetabolismoTV sobre cómo tranquilizar el sistema nervioso. En específico hay un episodio que debes ver lo que es el 1043 que se llama trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Ese episodio tiene como 6 recomendaciones, es un episodio para sentarse a verlo, para hacer nota, para verlo varias veces con tus seres queridos, con el que te vaya a acompañar en tu familia y demás y hacer todo lo que está ahí, porque te envía a otros episodios donde se te va hablar de aprender a respirar profundo, se te va hablar de usar magnesio, de usar potasio que son tranquilizantes al sistema nervioso excitado, se te va hablar de conexión a tierra que es algo que funciona cuando tú conectas con la tierra, tiene un efecto antiinflamatorio, se te va hablar de distintas cosas, pero ese episodio empieza a tranquilizar el sistema nervioso o si, o si. Y el otro episodio que es vital es el episodio 828 que se llama los jugos de vegetales salvan vidas, hemos visto que nada tranquiliza más un sistema nervioso y lo desintoxica con más facilidad que los jugos de vegetales, jugos verdes, jugos de vegetales. Así que básicamente entre el 1043 y el 828 pues haces eso y empiezas, vas a ver que el ataque de Hashimoto, de la inflamación empieza automáticamente a bajar y lo he visto pasar en miles de casos. Ahora, hay algo nuevo que se descubrió y eso es lo que quiero compartir contigo, se ha descubierto ya a nivel científico que Hashimoto tiene mucho que ver con una deficiencia del mineral selenio. El selenio es un mineral vital a la salud, de hecho el hígado usa mucho selenio porque lo usa para desintoxicar, la tiroides ustedes saben que hace la hormona T4 y esa hormona T4 hay una enzima que la convierte en la hormona T3 que es la hormona que es activa, que te da energía, que es la que controla la cantidad de oxígeno que va a entrar a las células. Pues esta enzima que se llama diodinase depende totalmente del selenio, o sea no puede ocurrir la conversión de T4 a T3 si falta selenio. Hay muchas personas que están deficientes de yodo, hay mucha deficiencia de yodo, pero están viendo que Hashimoto en específico es más una deficiencia de selenio que de yodo. ¿Por qué lo saben?, porque se han hecho estudios donde a una persona se le empieza a dar, a suplementar con selenio y la inflamación se empieza a bajar, ¿me sigue? Así que además de arreglar el sistema nervioso y de evitar darle gluten y cosas que puedan alterar el sistema nervioso que entonces te va agravar el Hashimoto, pues hay que mirar la posibilidad de uno suplementar selenio, sobre todo si tienes una forma de dar selenio de forma natural, no con suplementos ni ese tipo de cosas. El selenio tiene una característica igual que el yodo, pero sobre todo el selenio, tiene un uso en U. Uso en U quiere decir que si hay muy poco o hay demasiado mucho, pues hace daño. Así que el uso beneficioso del selenio está en este rango de aquí a acá. Cuando es demasiado poco, falla, cuando es demasiado mucho, causa problemas. Así que no es algo para uno abusar de él, si tienes Hashimoto que vayas ahora a meterle montones de selenio, no lo vas a hacer bien. Ahora, quiero darte una recomendación de algo que se ha visto que funciona. La recomendación de selenio diario son 55 micro gramos. Micro gramos es una partecita bien pequeña de un gramo, estamos hablando de una millonésima de un gramo, bien pequeña, es una necesidad bien pequeña, pero es bien vital. Ahora, hay entre todas las cosas naturales que existen, resulta que la fuente principal de selenio es una semilla que se llama la nuez de Brasil, te la enseño un momentito. Resulta que hay distintas semillas como la semilla de chía, la semilla de lino, todas tienen su poquito de selenio, pero todas tienen bien poquito, pero resulta que esta semilla en específico, la semilla, la nuez de Brasil se llama, que es grandecita, esta una sola tiene bastante más que los 55 que se necesitan en un día, de hecho tiene como 90 a 95 microgramos. Hay estudios donde una persona empieza a comerse 2 al día, si tienes Hashimoto, 2 al día por 12 semanas y a las 12 semanas ya se ve que los niveles se normalizaron totalmente. No es para tampoco usar 2 al día, para el resto de tus días, porque puedes entonces afectar la U y te vas al exceso ¿no? Así que, pero esto es una solución, así que es tranquilizar el sistema nervioso y suplementar con selenio, idealmente con la nuez de Brasil. Y esto te lo comento, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. Gracias. Gracias.